El día de hoy les traigo una nueva versión de Smart Gaga súper optimizada para PC de bajos recursos Y esta, como muchos emuladores que traemos en el canal, está súper buena y te invito a probarla Pero te digo ciertos detalles El emulador es para todas las cuentas en general, por ese punto está muy bien Corre fluido, a buenos FPS también de acuerdo cuán optimizada puede estar tu PC Y también la configuración que le metamos al emulador El único problemita que es así chiquitito, así diminuto como mi tío Es que no se ven los símbolos, ok, no se ven los nombres por completo Pero sí corre muy bien Creo que si tú estás buscando un emulador para PC de bajos recursos Y quieres como sea disfrutar de tu juego favorito Esta puede ser una gran alternativa Así que sin muchas más palabras, bienvenido nootroqueros a un nuevo video Ok nootroqueros, lo primero que vamos a hacer es extraer este archivo Que en el primer comentario les estaré dejando para que ustedes lo puedan obtener Chicos, sin publicidad excesiva Solamente les invito a que me regalen un hermoso like Le vamos a dar clic derecho y extraer Como vemos aquí ya se está creando la carpeta Vamos a calarlo por aquí, listo Ok, vamos a ingresar, otra vez entramos Y vamos a dirigirnos aquí en la carpeta de engine, ok Este procedimiento ya muchos lo sabemos quizás Pero siempre es muy importante repetirlo para todas las personas nuevas Que están llegando aquí en el canal Y lo que tenemos que hacer es darle clic acá Donde dice launcher, ok Launcher o también puede ser en proyectita No hay problema Vamos a darle clic derecho y vamos a crear un acceso directo En este caso podemos aplicar en enviar a escritorio como acceso directo Pero hay algunas ocasiones en algunas personas no les aparece esta opción Podemos ir por esta Que es crear acceso directo Clicamos y como vemos aquí ya se crea un acceso, verdad Esto solamente mantenemos presionado y lo arrastramos aquí en el escritorio Y como pueden ver aquí ya lo tenemos Como siguiente paso vamos a darle clic derecho Y vamos a dirigirnos en propiedades Luego en compatibilidad Este programa ejecutar como administrador ya está aplicado En el caso tu costumbre es utilizar el emulador a pantalla completa Lo recomendable es no marcar este casillero Ahora también te voy a enseñar la diferencia De como jugar Free Fire en este emulador con una resolución mínima Y una resolución super mínima Que es 640x480 Pero esto quiere decir que vamos a convertir todo nuestro monitor En esta resolución para ganar más FPS Así que vamos ya Le hacen aplicar y aceptar Vamos a ingresar al emulador Recuerden que siempre los créditos correspondientes estarán apareciendo en la descripción Ok muchachos Bueno, vamos a ingresar muchachos y quiero que miren esto Lo que trae el emulador es lo siguiente Ok, te trae la aplicación de Facebook Es para todas las cuentas en general Ojito que les prometía Traerles un emulador para todas las cuentas en general Ok, también nos trae un Free Fire En este caso es una versión antigua Solamente lo que vamos a hacer es eliminarlo Y reemplazarlo por la versión más actual Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí en la tuerquita Para poder configurar el emulador ¿Podemos cambiar el español? Claro que sí, lo podemos cambiar español Solamente toca eso, no toques nada más Y luego lo dirigimos aquí en avanzado Acá en personalizado podemos aplicar la resolución Yo voy a aplicar 900x600 Ok, y también un DPI de 320 de DPI Todo lo voy a dejar en automático Y luego nos dirigimos en el apartado de Games Y también lo vamos a dejar en automático Le damos en guardar y reiniciar Ok, no troqueros Ahora lo que vamos a hacer es eliminar esta aplicación de Free Fire Vamos a dirigirnos aquí en aplicaciones Y vamos a seleccionarlo y vamos a desinstalarlo Ok, igualmente en el primer comentario fijado Le estoy dejando la APK más reciente de Free Fire Global de Amazon Es una de mis favoritas que siempre yo lo recomiendo Y también mis suscriptores tienen una muy buena opinión al respecto Y eso lo encontramos aquí Ok, solamente vamos a mantener presionado Y lo arrastramos Ok chicos, como vemos ya se instaló correctamente el Free Fire Lo que tenemos que hacer es lo siguiente En el caso seas cuentas de Google Solamente te recomiendo que vayas un momento a configuración Y te dirijas antes de poder entrar al juego Aquí, en agregar cuenta Y te logueas Y en el caso seas cuentas de Facebook Hacemos lo mismo, pero con la aplicación de Facebook Entramos aquí Y no logueamos Yo voy a entrar con mi cuenta principal Sobre todo para poder generar confianza Así que hago un pequeño corte Y volvemos Ya nos estamos logueando Y esto puede demorar un poquito Una vez que estamos ya logueados Muchachos, cerramos totalmente Y ahora vamos a ingresar al juego Para poder configurarlo Y bueno muchachones del señor Ya estamos ya dentro del logueo de sesión Y como recuerdan Yo ya me logueé con mi cuenta de Facebook Solamente clicamos aquí Igualmente si damos en More Tenemos las opciones de poder ingresar Con nuestra cuenta de Google Y también con nuestra cuenta de beca Así que vamos a ingresar Y bueno, bueno chicos Ya estamos ya dentro del juego Como pueden ver Es mi cuenta principal Sobre todo para poder generar confianza Porque yo sé que Por ahí siempre hay alguna persona Que dice Que por usar Smart Gaga Pueden banear O si de repente El emulador o archivo Pueda tener virus Así que siempre Yo le muestro con pruebas muchachos Así que listo chicos Vamos a configurar Como le mencioné al principio El emulador está súper bien Muy optimizado Muy litiado Pero el único detalle Es el tema de los nombres Que no se ven los símbolos O algunos nombres No están por completo Lo que tenemos que hacer Ya para ir terminando Solamente es configurar Nuestro juego En este caso Vamos en el apartado de sensibilidad Y esto Voy a ponerlo como Yo lo utilizo actualmente Luego Vamos en pantalla En suave Y en FPS altos Es la manera como yo lo utilizo Te recomiendo que pruebes Entre normal y alto Cómo te va Y cuánto te está consumiendo Y en controles Pues vamos a configurar Y listo Ya está Ahora Vamos a configurar El mapeo de teclas Que lo dirigimos En el tecladito Y lo tenemos aquí Solamente esto es cuestión De paciencia Que ubiques Todos los botoncitos Donde corresponde Así que Hago una pequeña cámara rápida O un pequeño corte Y volvemos Ok chicos Ya está todo esto configurado Y ahora Acá tenemos El botón de suspensión Para poder suspender Con cualquier tecla En general Solamente Crea una tecla adicional Pones la tecla Que tú utilizas En el caso Yo utilizo la V Así que voy a poner la V Le doy clic derecho Y acá Nos dirigimos En K Dice 86 Ok Como ya sé Este dato Solamente vamos a borrar El botoncito Y ahora Vamos a darle clic derecho En el botón de suspensión Y donde dice Lokey 2 Vamos a poner El número Que corresponde A la tecla Que hemos creado Hace un momento Y lo hemos borrado Que es la V Entonces Una vez esto configurado Ya vamos a poder Esconder el mouse Con cualquier tecla Que tú selecciones Esto lo voy a poner Todo en true Así que Lo hacemos Esto mucho más rápido Listo Una vez que tenemos Ya esto Casi por ahí Ya todo terminado Estos dos últimos Yo lo utilizo En false Y acá tenemos La sensibilidad De X e Y X Derecha, izquierda Y Subir o bajar Mira Siempre y cuando Lo utilices En resolución De formato Tableta Pero si lo utilizas En modo móvil O modo teléfono Obviamente La sensi Se invierte X Subir o bajar Mira Y Derecha, izquierda Puede ser un poco Confuso Pero con el tiempo Lo vas a entender Acá Lo voy a dejar En 1.0000 6 veces 0 Obviamente Y acá Lo voy a poner En 2.00 Le doy clic Aquí en guardar En guardar Y listo Ya tenemos Nuestro emulador Configurado Y listo Para poder disfrutar De nuestro juego Favorito Ahora veamos la diferencia Que les prometí a un principio Probarlo Cuantos FPS No va Con esta resolución Y cuantos FPS No puede ir Si le ponemos En una resolución Ultra mínima De 640 Por 480 Así que Vamos allá Para eso Voy a apagar Mi grabador De pantalla Para que se pueda Apreciar mejor Los FPS Ok chicos Como pueden ver Con esta resolución Normal que he aplicado Me está yendo Entre 49 50 O 55 FPS Con una muy buena Configuración Obviamente Y también una muy buena Optimización de PC Así que Ahora vamos a probarlo Con la otra resolución Ok Para esto Cerramos el emulador Y lo dirigimos En el acceso directo Clic derecho Propiedades Compatibilidad Y ejecutar Con una resolución De 640 Por 480 Aplicar Y aceptar Y al momento que entramos Y al momento que entramos En el emulador Obviamente Toda la resolución Del monitor Cambia Así que No te vayas a asustar Al momento que lo cierras Vuelve toda la normalidad Ok muchachos Estamos aquí de vuelta Y vemos una gran diferencia De repente Y la similitud De FPS Puede ser igual Pero lo que me he dado cuenta Es en la estabilidad Y eso de repente También te vas a poder dar cuenta Cuando lo quieras Probar Ok Bueno aquí está el man Vamos a ver si lo podemos bajar Vale Listo Uy Nada No lo pude bajar Excelente Muy bien Por acá Le levantamos un mino un poquito Con la SBD Y bueno Y bueno Troqueros Hasta aquí dejamos El video de hoy De verdad Muchas gracias Por haber llegado Hasta este minuto Si te gusta esta información Te invito a que me regales Un hermoso like De verdad Ayuda mucho Muchísimo Para el crecimiento Del canal Y no olvides suscribirte Y activar la campanita Para que así no te pierdas Ningún video Que estamos subiendo al futuro Tomegonotroquero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chau chau Chau